Una nueva fecha del torneo de la primera A en el estadio Juan Carlos Durán. Royal Party enfrentaba al dueño de casa Real Santa Cruz. Vemos el ingreso del cuadro azul, cabezado por su portero Jorge Ruth. Y también el portero Pablo Lanz, ex-Royal Party, ahora defendiendo los colores del equipo merengue. Los seguidores siempre de Royal Party apoyando en todos los partidos y en todas las canchas. Y el balón que rodaba en estos 90 minutos. La primera opción la tuvo el equipo azul y muy buena la respuesta del portero Lanz. Este derechazo potentísimo del paraguayo Luis Moreno hace estremecer el travesaño de Pablo Lanz. Continúa la jugada pero no logra tener ningún receptor el centro de Gabriel Ríos. También Real Santa Cruz tuvo lo suyo con algunas jugadas que también forzaron a veces la intervención del guardameta Ruth. Que también respondió a cabalidad. Bastantes remates de media distancia como observamos. Aquí también intentando sorprender el cuadro merengue. Y bueno, la calor tremenda que hacía en Santa Cruz. Así que un minuto para que se reidraten los chicos. Ahí está Rata Rodríguez. El ayudante de campo del Profe Chasior. También dando algunas indicaciones a los dirigidos de Royal Party. Finalizaba la primera etapa, los primeros 45 minutos, 0 a 0. Se iban al descanso. Y en la segunda parte el resultado no se movería. A pesar de tener algunas opciones de gol en uno y otro arco. Finalmente el partido terminaba empatado a 0. Ahora Royal Party marcha cuarto con 30 puntos y con un partido menos a 13 del puntero que es Real América. No pudimos llegar a los goles. Creo que los dos equipos no jugó a eso, ¿verdad? Fue un partido trabado, duro. Y llevamos un empate que suma. Yo en un partido que se buscó de ida y vuelta, pero un empate. Sí, latimosamente empatamos. Necesitamos los tres puntos, pero se jugó bien. Metimos garras, huevos. Y gracias a Dios fue un partido lindo, pero latimosamente no se ganó. Sí, un partido muy cerrado que para mí el que hacía gol ganaba. Porque creo que el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo. Y después del segundo tiempo creo que yo con los cambios al poner un delantero más se nos complicó un poco. Perdimos la pelota, pero en definitiva lo importante era no perder.